¡Suscríbete! No puedes atrapar ningún tipo de respawn, ¿no? Más o menos sería como una partida de duelo un poquito más larga Y bueno, en este caso ya veis que es una Una BB con la Scorpion, una arma secundaria Sacada por Qualities Tenéis el canal en la descripción Es un canal que ya está bastante formadillo Lo que pasa que, bueno, yo creo que se merece Un poco más de ayuda para crecer, tiene 1400 subs Y bueno Me ha dicho también que os diga que tiene un montón de mods En su canal, hace como yo Más o menos, ¿no? Va cambiando de armas Las mods son con el mismo arma Sigue cambiando armas, mapas Tiene una serie como yo Analizando los mapas con el respawn Bastante completo, y os recomiendo que lo veáis Y os enseña también a jugar y tal También suele subir todo tipo de Call of Duty Battlefield, también hace troleos Para echar unas risas Y va a hacer algún rastu también dentro de poco tiempo Y que además está abierto A nuevas opiniones, es decir, vosotros le decís Puedes hacer una serie tal, y él, bueno, lo estudia Y puede intentar hacerlo, ¿no? Como yo hice Con la de la pena 29, ¿no? Que me sugeristeis vosotros Entonces, bueno Sin más, para hablar un poquito del gameplay Y del arma en sí Pues ya veis que la Scorpion es una secundaria Y es una secundaria que se caracteriza por No ser mala en el tema de daño y eso Y decadencia, pero es bastante mala Porque no tiene balas Entonces esta arma tiene una dificultad añadida Por supuesto, por ser secundaria Y es que, ya sabéis que yo hice También un gameplay con ella, ¿no? Un ammo a fail Y con silenciador es un arma que va muy bien Lo que pasa que Es lo que os digo Igual os vienen dos tíos seguidos Y nos da las balas para matarlo Es un arma que más o menos como Os da como mucho para dos O sea, para tres Es muy raro, muy raro Que tienen que estar muy juntos Ya veis que según dispara Tiene que recargar Las balas se gastan muy rápido Al ser una secundaria No tiene tanto daño Como los subfusiles primarios Entonces es un arma que Es divertida para jugar con ella Está bastante bien Y a mí me gusta Porque a veces juego con ella Y tal, de cachondeo Pues típico como No es tan buena como la MP9 Pero Es muy No está mal, oye Para pasar un rato está bastante bien Aquí habéis visto que le venían dos Rápidamente tenía que matar a uno Y volver a retroceder para Para O sea, vamos Para cubrirse y recargar Y volver a Y tener que volver a disparar a otro Y hay que atención porque Le dispara a un tío por detrás Un campero Que estaba ahí escondido Y bueno, a mí me llega Si le llega a matar Vamos Y incluso a mí Habría soltado Vamos Me habría cagado en su madre Y entre su familia Me habría acordado Porque madre mía El tío donde estaba tumbado Escondido por ahí Por dentro del dome Y bueno Antes de que acabe el gameplay Comentaros que de momento No me mandéis más promociones Porque tengo unas cuantas Ahí salta la MOAB Justo a cuchillo se carga ese No me mandéis más promociones de momento Porque tengo un montón Este mes voy a hacer tres Contando esta Y el mes que viene también tres Luego tengo en septiembre Así que ya os avisaré Para que me mandéis más De momento no Porque estoy muy saturado Y si no me voy a liar Así que bueno Ya os digo Aquí tenéis la cámara de muerte Incluida con la MOAB No le he dado tiempo a tirarla Bueno, le he dado tiempo a tirarla Pero no a caer Ahí está la cámara de muerte Acuchillando a este Espero que os haya gustado el gameplay Tenéis su canal en la descripción Así que sabéis Darle a me gusta Suscribirse a él Y ya sabéis Hasta otra